Uno le brinda una voz de aliento, cuando te dicen indio, mataco, aborigen, y hay que decirle con mucho orgullo, que es un salteño y originario de esta tierra. Sí, lamentable, ¿no? Porque como yo le digo, gracias a estos niños, gracias a esta comunidad originaria, ella tiene un ingreso diario, ella tiene un ingreso mensual, ella tiene una obra social. ¿Hace cuánto esta señora es directora de allí, de la escuela? Sí, seguro, de más de 12 años. Vino a trabajar, y el año pasado estuvo de campaña como candidato a diputado, que no sacó ni para la sal, se gastaron las platas del municipio en campaña, en el departamento, ahora para promocionarlo, y salió último, último, con relación a la campaña política, fue presidente del Consejo de Liberantes, sacando al profesor Pedro Mercado de Jonovic, porque él fue electo concejal, Marco estaba detrás y no ingresaba como concejal. Entonces sacaron a Mercado de Jonovic, subió como presidente, lo pusieron, lo posicionaron como presidente del Consejo de Liberantes, y bueno, jamás vino a trabajar, ni el año pasado ni este año. Hoy es presidente del Consejo de Liberantes. Era, hasta diciembre del año pasado. Ah, era, perfecto. Y igualmente, ¿no fue a trabajar este año, no se presentó? ¿Nadie lo vio por ahí? No se presenta. No, 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 y nosotros corroboramos. ¿Cómo se justifica la inasistencia, la no presencialidad, no? Mire, pero con complicidad de la directora. Y nosotros buscamos ayer dialogar con la vicedirectora o con la directora. Junto se nos dio un caso que cuando fuimos anoche, un masculino se encontraba sin vida en su domicilio, coincide al lado de Raquel Vargas, de la directora, y nosotros queríamos tener la otra palabra, ¿me entendés? Para escuchar las dos campanas. No tiene que ser. Pero no pudimos acceder. Pero sí, acá lo que manifiestan los padres es que la directora tapa todo. ¿Por qué? Porque el hijo de ella es funcionario del intendente municipal y que tiene todos los acuerdos políticos. Claro. Bueno. No se toman cartas, entonces, sobre el asunto. Y tampoco desde el Ministerio de Educación, en estos 10 años de reclamos y demás, ¿nadie se hizo presente, por lo menos, para ir a entablar un diálogo con todos, con los docentes o con los padres? Mire, o sea, la gente de la comunidad, lo que expresaron es que ellos fueron hacia el ministerio, se interrogaron con la... ¿Acá en Capital? En Capital. Luego vino, vino la supervisora a cada institución, se abrazó con la directora y no apareció nunca más. Ni siquiera llamaron a los padres para una reunión y nada por el estilo. No, nada que ver, vecino. Y justamente cuando yo estaba para revisarle una entrevista, una nota, a ella viendo a su domicilio, es que me doy con esta noticia de un masculino, un señor de mayor edad, mayor de 70 años, de apellido Molina, en Pasaje Colón, se encontraba sin vida y estaba bajando la gente de CIF, y personal de criminalística y la policía de la provincia allí en ese sector. Es todo lo que nosotros pudimos recabar, porque luego, bueno, ya nos abocamos desde temprano a cada escuela y no pudimos estar en la policía de la provincia. Y la buscara también allí intensamente una menor de 12 años, en la misma comunidad, y la encontraron, gracias a Dios.